Hola queridos amigos, soy la profesora Elena Alito. Hoy les voy a traer una receta que es bastante entretenida. Les voy a enseñar a hacer una pizza. Sí, les voy a hacer una pizza dulce. Acá la base de esta pizza la voy a hacer con una pizza de brownie. Y también les voy a decorar, las vamos a decorar con grajeas de chocolate, con lo que ustedes desean hacer. Miren, este es el molde que voy a utilizar. Sí, son esos moldes que vienen así de aluminio, que me sirven una vez también como molde y también para la presentación. En este caso ustedes pueden ver que es uno chico, de 18. Porque como es bastante dulce, entonces puede ser de 6 a 8 porciones. Entonces, este es un molde de aluminio de 18 centímetros de diámetro. Ingredientes para esta pizza. 120 gramos de harina pastelera o preparada. 1 huevo, 1 taza de azúcar rubia, 1 terza de leche fresca o leche terciada, 40 gramos de cocoa o cacao en polvo. También tengo, puede ser 1 taza o 1 cuarto de taza de castañas pecanas o lo que ustedes desean. Tengo media cucharadita de polvo de hornear, esencia de vainilla de fratelo. El polvo de hornear es el fratelo, es solamente media cucharadita. Y si ustedes quieren que el color del brownie salga más negrito, podemos utilizar un poquito de caramelina de fratelo. Esto en cuanto al brownie. Y aquí van los ingredientes para la decoración. Tengo aquí 50 gramos de cobertura blanca, 50 gramos de cobertura píter, 2 o 3 cucharadas de crema de leche o también puede ser leche evaporada. Y si ustedes desean, gomitas, lentejitas, grajeas. Y yo creo que esto es todo. Ah, y si ustedes desean, le podemos hacer en la ganache ponerle unas gotitas de esencia de la que ustedes desean. En este caso yo le puedo poner de nuez y va a tener un sabor parecido a la nutella. Empecemos. ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer? Vamos a ponerle harina, la cocoa, vamos a ponerle media cucharadita de polvito de hornear. Con la cocoa y esto lo vamos a cernir por 3 veces para que esté bien mezclado todos los ingredientes. Hemos puesto en un tazón la margarina. Vamos a cortarla así, en pequeños trocitos y ponerla en el microondas solamente por 30 segundos. Ya pasaron los 30 segundos. Quiero que vean, no está completamente derretida. Ni muy caliente tampoco. Solamente así, mira. Te va a ir disolviendo. Vamos agregándole el azúcar. Vamos a moverlo bien. ¿Por qué no quiero que lo hagan muy caliente? Porque como vamos a agregar el huevo y si está muy caliente, simplemente se va a freír. Entonces vamos a mezclarlo. El brownie no necesita que esté aireado. Es una preparación que es un poquito como amelcochadito. Siempre utilicen azúcar cubier. Vamos a agregar el huevo, temperatura ambiente. Un poquito de lo que es cernido y vamos a mezclar. Y después un poco de leche, luego otro poco de harina de lo que hemos colado o cernido. Y terminamos de poner, mezclamos. Es bastante fácil la receta. Aquí hemos dejado un poco de harina. Más o menos, ustedes le pueden poner, si quieren castañas, si quieren almendras, le pueden poner con esas. Yo le estoy poniendo castañas, aproximadamente unos 20 gramos. Las cantidades son pequeñas. Entonces, aquí he dejado un poco de resornido. Vamos a mezclar. Vamos a poner unas gotitas de esencia de avenida de fratelo. Podrían hacer unas 8 gotas. Y vamos a mezclar. Aquí ustedes es donde, si desean que les salga el brownie bastante negrito o bastante marroncito. Ustedes pueden ponerle un poquito de caramelina. Más o menos media cucharadita. Entonces, le va a salir ese brownie bien negrito. Aunque miren, si ustedes utilizan una buena calidad de cocoa, está bastante marroncito. Pero supongo que han comprado una cocoa y le sale un poquito claro. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Solamente un poquito de esta caramelina de fratelo. Entonces, vamos a ponerle 2, 3, 4, 5, 6 gotas. Vamos a mezclar. Esta es completamente natural. Esta caramelina. Y lo que vamos a hacer es, vamos a vaciar en este envase. Horno, aproximadamente de 175 grados centígrados, por espacios de 20 a 25 minutos. El horno va a estar precalentado 15 minutos antes. Vamos a llevarlo al horno y vamos a esperar. Primero 20 minutos. Abrimos, probamos si está bien. Y si no, le ponemos 5 minutos o lo apagamos. Cada uno conoce su horno. Miren, como yo les decía, no quiero una receta enorme. Quiero que sea una receta pequeña. Aquí está. Y listo al poner al horno. Ya hemos horneado. Ya está frío. Miren, quiero que vean que se desmolda rápido. Ahora, si ustedes quieren, lo pueden leer acá. Si ustedes también desean otra presentación, lo podemos hacer. A ver, por ejemplo, esta tablita de madera. Se ve bastante simpática. Se ve bastante bonita. Y en este caso, aquí está lo que es el brownie. Ahora, yo he dado una receta anterior del brownie. Ustedes pueden hacer con la anterior receta. Que abajo, en la descripción, se les va a poner. Y pueden hacer dos de estas. O si no, mi receta de esta que es pequeña. Dentro de los ingredientes, pedí dos o tres cucharadas de leche evaporada o crema de leche. ¿Qué voy a hacer? Vamos a ponerle aquí, en un envase, para ponerlo en microondas, 50 gramos de chocolate tipo bitter. O si ustedes desean, también puede ser de leche. Entonces, vamos a llevarlo en microondas. Por 30 segundos. Y después, vamos a mover. Y si no ha derretido, le ponemos otros 10 segundos más. Y así, hasta terminar, como una ganache. El cual, después que voy a poner, le voy a agregar unas esencias de nuez. Miren, vamos a integrar todos estos ingredientes. Estos dos ingredientes. Y va a parecer como si fuera una ganache. Pueden hacerlo con crema de leche o leche evaporada. Cualquiera de las dos. Aquí, por supuesto, le vamos a poner unas gotitas, por ejemplo, de esencia de nuez. Ahora, opciones. Si no desean hacer esta ganache, podrían ponerle Nutella. Pero claro, aumentar más los precios. O también, simplemente, pollo. Cualquiera de las, de las tres, pueden poner en la parte de arriba. A mí me gusta el ganache, porque va a quedar como si fuera un chocolatito suavecito. Y no se va a manchar a la hora que lo voy a agarrar. Y vamos a ponerle unas gotitas de esencia de nuez. En este caso, como es poquito, vamos a poner seis gotitas, nada más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Aquí está. Si en caso les quedara un poquito espeso, voy a agregarles un poquito más de leche evaporada o crema de leche. Aquí, yo creo que ya es suficiente. Vamos a colocar encima de nuestra pizza tipo brownie. Y con la cuchara, vamos a expandir. Quiero que sea espesita, que no se chorrea a los costados. Y acá, nosotros le podemos poner las comitas al gusto. Hay muchas formas de decorar. Yo en este caso, las quiero poner así todas mezcladas. Si ustedes desean, lo pueden hacer con divisiones, como si fuera la cortada de golosinas, que anteriormente les he extrañado. Esta vez quiero hacerlo un poquito disparejo. Así como si fueran las pizzas. Por ejemplo, aquí he comprado estos de gusanitos y los estoy cortando en cuatro. Le voy a colocar las lentejas. Los ositos. Y así vamos a hacer hasta terminar de decorar. Ya hemos terminado de poner nuestros lentejas o nuestros dulces que queramos. Y lo que he puesto es en el microondas, 30 segundos. Y lo he batido bien, hasta que esté completamente disuelto. Es cobertura blanca. En este caso, estoy usando 30, porque realmente es una chiquita, 30 gramos. Y voy a colocar en esta bolsita de celofán. Les recomiendo que sea celofán, porque si lo ponen en bolsadero de polietileno, se va a reventar. Esta como que tiene un poquito más de... O sea, no se reventa tan rápido como la otra. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer un pequeñito huequito. En este caso, lo voy a hacer simplemente... A ver, este es el celofán. Son bolsitas de celofán. En este estoy usando el 4x8. Y lo que voy a hacer aquí va a ser jalar. Nada más, porque a veces, a la hora que lo corto con la tijera, a veces es bastante grande. Pues miren, aquí lo vamos a poner de esta manera. O podemos hacer algo así, como si el queso... Como si el queso se estuviera chorreando, ¿no? Poquito a poquito. Vamos a ponerle... Aquí ya está. Si vemos en pesos, solamente utilizaré 25 gramos. Entonces, aquí está. Como ya decía, esta de aquí puede pasar de 6 a 8 porciones, ¿no? Como es bastante dulce, miren, se ve bastante bonita. Así que no la pueden presentar así. O en el mismo envase de aluminio, con su tapa, también es otra forma de presentación. Y sobre todo para venta. Miren, este pedazo de pizza, en este caso la he cortado como para 6 partes. Ustedes las pueden cortar en 8. No se olviden de practicar las recetas. Si tuvieron alguna duda, escribamos por favor en los comentarios y sugerencias. Sobre todo, denle un like y nos vemos hasta otra receta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.